Amigos de XHTweb, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Yo soy Diana. Amigos exploradores, hoy estamos aquí en el principal terreno más conocido por el ser humano, la soteguela. El día de hoy conoceremos al animal más hostil de este esferoso ecosistema, la spinza. Aquí vemos a la pinza solitaria, a las pinzas gemelas, las cuales están unidas a dos tendrideros. Aquí vemos unas pinzas inseparables, unas que nunca se juntarán. Aquí vemos simples y comunes pinzas que nunca se unen, que nunca estarán comparecidas. Aquí vemos un enjambre de pinzas. Más les vale hacer a favor su silencio ya que los podrían atacar. Pinzas. Oh no, pero ¿qué es lo que vemos aquí? El feroz enemigo de las pinzas. Las bolsas para pinzas. Como se puede ver aquí, ya se han definido muchas de sus víctimas. Y aquí está la más rara especie, la pinza Romeo, la cual está uniendo a dos tendreros del mismo para conectar la ropa. Es el principal alimento de las uñas. Como podemos ver, nada ni nadie separará esta pinza de su ventridero. Lejos de lo que se pueda pensar, no son agresivas ni siquiera. Gracias por acompañarnos en este primer documental de XHT web. Gracias por ver el video. ¡Oh, la luz, la luz, la luz! ¡ccacique a tuve! ¡pa, ha, acertiéndolo! ¡ya, acertiéndolo! ¡ah, acertiéndolo! ¡món, késte, traiéndolo! ¡ah, acertiéndolo! ¡ah, acertiéndolo! ¡ah!